El momento de aprendizaje profundo fue llevado a cabo la escuela Juan Antonio Lavalleja, escuela 90, Colonia del Sacramento, clase 4, año B, turno B, espartino. Los aprendizajes fueron conocer y reconocer la morfología externa e interna de nuestro cuerpo, huesos, músculos, así como sus funciones. Las competencias, dimensión y contenido trabajado estuvo de acuerdo a las actividades propuestas. Lo mismo sucede con su implementación, en la cual veremos a continuación las actividades realizadas. Los recursos fueron canciones, placas de cuerpo humano, videos, papelógrafo, masa de modelar, cartel, aplicación Chrome Village, realidad aumentada. Y ahí se empiezan a visualizar algunas de las actividades planteadas en este map. Mientras se visualizan las evidencias, es bueno destacar que la implementación de este map es muy enriquecedor en cuanto a la diagramación e implementación concisa y concreta de las actividades a proponer durante la duración de este map. Gracias. 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 Gracias.